en la casa en la casa hay uno hay uno hay uno venga a donde está tan lejos ahora vámonos para miami pues tienes uno atrás no mercy bro hijo de puta tiene gente en la lupa memor espera espera memor te dejo el coche brother no puedo hacer más no mercy pa que me vienen dos detrás noco cabrones me han dejado por ir yo no he llegado bro lo dije me han hecho un bocac entre dos bueno pero cogiste la lupa bro tu sacrificio no se ha olvidado está abajo hijo de puta no estoy atrás bro que le pasa a la gente que hagan lo que hace puto de matar no se ha olvidado prefieren morir que voy a matar digo muere que le tiro la puta pv asco marico mataron a todos que de verdad estas armas del sol son una puta mierda una mayor mierda wow y se suicidan que puto asco bro son unos campers, son unos campers de mierda vayan a jugar vayan a jugar minecraft 1-0 arriba del techo buena, buenisima 1-0 1-0 1-0 Tengo pay en ese edificio todavía, eh. Aquí arriba tiene gente, arriba, Memo. Es lo que estoy diciendo, que arriba tengo gente. Vamos a arrocharle, tío. No he stoneado a nadie. ¡Nah, mierda, con la escopeta! ¡Dale, Mercy, dale, Mercy, que recarga! Muy buena. Muy buena, hermano, muy buena. Listo. Muy buena. Una batida. Ahí me disparan, bro. Ahí se va uno, de ese lado. De ese lado. Marat. Que no se va, se va corriendo, eh. Vendió al equipo, bro. De atrás, de atrás, de atrás, de atrás, de atrás. De punto azul, de punto azul. Levantan más. Se están dando, se están dando. Dentro de la casa. Nos vieron. Son dos equipos diferentes. Tienen gente para la espalda, eh. Tienen gente para la espalda, eh. Marcaso, eh. Va diferente, bro. Tienen otro, eh. No, una pina en la tienda, aquí cerquísima, en la casita, en la casita. Sí, en la casa hay uno. Tienen jodido, tío. Hay uno, hay uno, hay uno. Reventado, Mercy. Ven por él. Me llega Peña de atrás. Reventado, de atrás. La que va el de atrás. Aquí atrás tenemos gente, bro. Aquí atrás. Todavía no se ha acabado, todavía no se ha acabado. Por aquí. Aquí. Aquí, por morado, por morado. Sí, aguantemos, aguantemos aquí, aguantemos. Compren, compren cosas. Compren cosas los que nos lleven. ¡Uy, me disparo, me disparo! No bloquees, no bloquees. Sin chaleco, la de sin chaleco. Subió el toque. La de sin chaleco, en la piedra, eh. Se joda. Rematado, ese, rematado. Team White País. Lo diganse si puede. Te muero, eh. Ok. Voy deportando el resto, tío. No, bravo. Puto vasco. Aquí. Estoy safe, si me quieren dar reser. Voy. Hay uno por la derecha. Nos quedan dos, tú. Que nos quedan dos. No, aquí al frente. Este por donde morí, hay uno. Se bajó, se bajó. El que yo me mató se bajó. Se bajó por la calle. Se bajó por la calle. Está abajo, creo. Por la izquierda. Aquí conmigo, conmigo. Arme, 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 tiro. Joder, qué bueno. Qué bueno. Buena, bro. Puto asco, mega. Esta gente, bro. Se movió. Marico, eran inmortales. Verga, así. Cuño. Marico, bro, no le pegue. Tomate porque le pegue a Centex. Vale. Déjame cuál es el último. ¡Muy bien! Muchísimas gracias. ¡Suscríbete!